Carlos Manuel Reyes fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de violencia de género contra Yajaira Socorro del Carmen, a quien, de acuerdo con la nota policial, agredió verbalmente. Al cuestionar al detenido, alegó el motivo de la detención es una sencillez. No, no, lo mío es por una sencillez. ¿Cuál es la sencillez? La sencillez es miña, yo estoy enamorado de mi mujer y no es un problemita. ¿O sea, tú estás preso por amor? Claro, ya. No, no la voy a decir tampoco. ¿Pero porque estás preso? No, porque estábamos hablando anoche y... ¿Usted está enamorado de tu mujer entonces? ¿Y esto sí? ¿Ella te quiere? Sí, ya me quiere, pero la familia no tiene un contra. ¿La familia te metió preso? Pues la familia, ¿cómo es que está? ¿Cómo te ocurrió eso? Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.